Hola que tal amigos, nos encontramos nuevamente con ustedes para grabar un nuevo video y hacer retos con las hermanas Jaycee, así es que ahorita vamos a encontrarnos con ellas y veamos que pasa, síganme. Bueno amigos, como les decía, vamos a hacer otro video con las hermanas Jaycee y ya las encontré, vine en busca de ellas y ya estamos con ellas. Llegó media hora, no, casi una, media hora después, sabiendo como nos estamos congelando nuestros cuerpecitos. Es que ya habíamos iniciado con el primer reto, a ver qué tiempo aguantaban sus hermanas, pero vamos a dar inicio con ellas, hoy es un día muy lluvioso y pues vamos a divertirnos bajo la lluvia, así es que síganme y no se separen para que vean todo lo que vamos a hacer en este video. Bueno amigos, pues el primer reto que se me ocurrió para Mariela, es de que se pare abajo de ese arbolito y pues como está lloviendo, pues le vamos a hacer así al aro, para que se moje. Va, yo cumple ese resto, pero si Yasmín se sienta aquí, así es que, y yo me sacudo sola el árbol para que no se moje más. Bueno, pues, bueno, pues, va, voy a cumplir, a ver, sostén y mochilita también. Ah, pero que te metas ahí, ajá, una, dos, tres, no, pero más fuente. No, 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 no funcionó. No, 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 no. Que conste que yo cumplí mi reto, que no haya funcionado como esperaba. Ay, veamos cómo Yasmín se sienta acá. Ay, ya me trajo. Veamos si cumple bien su reto. Ay, no. Vamos con todo, niño. Te vas con rápido y párate rápido. No, acá, dice, acá. Con el que se está enojando, me dice, está ahí, ya. Ay, me va a sentarse. Ay, no. Ya, ya, hazlo rápido. Ya, sí, ya cumple. Bueno, 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 agárralo, pues. Ay, rápido, pues, que te digan. Ya, ya se me van a apagar rápido y te levanten. Ahí voy. Una, dos, tres, dos. Ay, sí, ya se me va a apagar. No te sentó. Sí, se sentó. Sí, se sentó. Sí, se sentó. Sí, se sentó. Bien, ahora vamos por un reto para Karina. Veo que en el fondo hay unos jueguitos. Vamos a ver qué se nos ocurre hacer de ese lado. Bueno, el siguiente reto que tenemos para Karina es el más feo. Que se deslice en la resbaladilla. Se va a divertir. Se va a divertir. Agarra mi bolsa Kushi. Ya lo voy a estar en donde ya he venido a orinar aquí. Ay, madre santísima, no. Pero agárrame ahí porque me pasa. Y a ti te detenemos. No manchen, está bien mojado. En serio, no estoy. Oh, my God. Déjense conmigo. Ay, no, ¿por qué? Ay, no. Ay, no, no, no. Ay, tengo miedo. ¿Qué tal? ¿Me salgo? Ay, no. Te vas a mojar más porque va a absorber agua. Pero agárrame y a mí. Yo te agarro. No, haz las dos porque. Una. Dos. Dos. A las patadas de su equipo. ¡Aaaaaaah! ¡Ah, no, hombre! ¡Salió volando! ¡Ah! Y mi desfunción. ¡Me dio miedo y me moqué! Ay, pues ya la recupió. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, madre santísima. Pues sigamos caminando a ver qué otros retos se nos ocurren, a ver quién cumple la mayor parte de retos. ¡Síganos! Ay, gritos a seguir trajo. No, 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 no. ¿Por qué te siempre pita como ese pátano? ¿Usted también? Ya sé. Que te pares ahí y vamos a hacerle así a Lece de Naila para que te caiga el agua. ¡Sí! ¡Uuu! ¡Toma! Una buena probabilidad. Dejen ver primero si trae agua, porque... Sí. Si trae agua, es lógico. Ay, pues está muy mojita. Ay, no, manche. Pero eso sí moja. No, no, no. Pero si son bien lindas, yo soy yo otra vez amigo. Alguien se va a encenar. Qué suerte tienen las que no se bañen. Es que las que nos bañamos la verdad no sé, ¿dónde están? Cari, te reto que recojas esa uva y te la echas a la boca. Nada más si la saco de aquí. No es uva, es un tomate. Sale reto cumplido. Vamos para un reto para Yasmin. A ver, a ver. Veamos, veamos. Qué puede ser, qué puede ser. Allí hay otro Nike. No puede funcionar. Pero lo haces yo porque yo no tengo... Sí, ok. Que te pides para ahí y te voy a vaciar el agua del Nike. Y luego traes pura ropa absorbente. Ay, no trae agua. ¿Aquí? No, 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 no. Bueno, ya. Ay, ya, ya, ya. Ay, no, ya, ya. Ay, no, ya, ya. Ay, no, ya, ya, ya. Probabilidad ahí de que le pidan un abrazo a la primera persona que venga, que te encuentre. Va. Una, dos, tres, uno. Yasmin. A la primera persona que se encuentre, se va a pedir un abrazo. Vamos. Vamos, busquemos víctimas. Aquí. Víctimas. Yasmin, aquí. Otra. La segunda persona. Ay. Hay otra. Sí. No. Acá está delante. No, porque va muy rápido. Amigo, 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 amigo. Sí. ¿Sí me puedes dar un abrazo? Sí. 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 Bueno, no. No fue cumplido, así que otro. Multeamos otra víctima. Ja, 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 ja. Te dicen que soy otro muchacho, soy Guillermo. Ja, 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 ja. Bueno, como siempre, nomás está. Te reto a que vayas a sacar todo el dinero que tienes en tu cuenta y nos compres algo. Ja, 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 ja. No tengo. Ja, ja, ja. Sólo tengo 33 pesos y eso no da ni 50 pesos en billetes. No tengo amigos, perdón, soy pobre. A ver, Karina, te reto a que grites. Estoy mojada. Fuerte. Muy fuerte. ¡Estoy mojada! Ya. Si compren los ojos. Obvio, microbio. ¿Dónde seguimos caminando? Para allá. Pásame. ¿Qué pasa? Pásame. Pásame. Nadie quiere dar un abrazo. Nadie me quiere dar un abrazo. Es el río de los retos. Papá. Niña, sí, vuela. ¡Ay! Lo he tirado al fin, después de la dieciochava, pero no lo he tirado al fin, después de la dieciochava, pero no lo he tirado al fin, después de la dieciochava, pero no lo Están con cumpleaños grabando. Ya pude. Ay, ya me di una abrazo. ¿Tres? 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 Ah, yo también. Ya ven, conseguí abrazo para todas. ¡Ay! ¡Gracias! Son cinco pesos. ¡Ahhh! ¡Sí! Adiós. Adiós. Muy bien. Ya cumplió su reto. Vamos caminando. Le reto a Mariela para que vaya. Acá enfrente tenemos a una niña que vaya y que le diga que acaba de ver a un ovni. ¿Se le digo así, asustada? Sí, sí, asustada, con gestos de... Amiga, ¿qué crees? Acabo de ver a un ovni. Amiga, ¿qué crees? Acabo de ver a un ovni. No me creyó. No me creyó. No me creyó. Gracias. Saludos. Saludos para la niña del ovni. Del ovni. Del ovni. Del ovni niña. Yasmin. ¿Te gusta que te pares debajo de ese chorrito de ese donde está el carro, Rafa? No me creyó. No me creyó. Está chiquito. ¿Por cuánto? 10 segundos. Porque está chiquito en solo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Tres. Ocho. Tres. 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 Así. Te reto a que desgrinques en este chorro. Lo más fuerte. Uuh. Ya. 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 bien, 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 sigamos caminando. No, 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 no. No te vas a ayudar a que no se hiciera. No manches, no te cojas. Retos, o sea, tú no detienes el corazón para hacer dos retos. Pero no te he puesto rico en tu cabeza. Pero me pusiste a comer, me hizo meterme en la boca una uva que estaba tirada entre la lluvia. Pero eso me lo dio. Me lo dio. ¡Ay, no es cierto! Nada más uno y lo dejo ahí. Nada más otro son. Bueno, pues ya te bajo tu castigo. Lo muevo para allá así todo. Bueno, yo reto a Karina. Yo no he retado a Karina. La reto a que vaya y se siente ahí. ¿Dónde está el choruca? ¿Dónde está el choruca? Por favor. Pero no, por cinco segundos para que vean que soy su hermana y la quiero. Bueno, no tu cabeza siempre. No, bella, esa no. Ni lo que ella pensaba hacer era recogerse su cabello y sentarse así. Bueno, amigos, todo sea por el pinche reto. Y dice uno, y dice dos, y dice tres. Dos, tres, cuatro, cinco. Ya se bañó. Hasta se leen su cabello. Bueno, creo que me lo pongo. ¿Qué tienes de malo? Bueno, ahora... ¿Qué le tocaste, Mariela? Sí, nos saltamos. Ya te vamos a seguir caminando a esta vez. Veamos, veamos qué encontramos. Ay, ya te mojó mucho. Te arreglo a que vayas y pidas que te regalen una rebanada de pizza. Ok, y si no quieres, pues ya te... Pues ya te vienes, ya lo sentiste, te das quien quieras. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, porque venía a mi hijo y si no me hace una hora de cargar y me regaló una rebanada de pizza. Pues ahora me quedo ahí, ¿no? Sí, sí, no puede ser una vez. ¿Me fijara, por favor? La que fue yo, que se uní. Perdón. ¿Caulite? Ah, pero la que se uní, ¿no? Ah, pero la que se uní. ¿Ves? ¿Ves? Y qué bueno, ¿por qué? Porque no he almorzado. Así es que si quieren una rica rebanada de pizza, vengan a la pizzería de Asunción. Aquí, aquí, atrás del auditorio municipal. Pues muy bien, chicos. Vemos que aquí la gente sí es de buen corazón. Sí me regalaron la pizza, así es que les recomiendo mucho que vengan a visitar este lugar, la pizzería de Asunción. Se han dicho a domicilio gracias, así es que vengan, no se lo pueden perder. Está muy deliciosa la pizzería. Vamos a ver qué hacemos. ¿Puedes repetir el reto que me pusiste a la cámara? Que se la lleven arrastrando toda y que pasen por la ranquita donde está poniendo el agua. Así que después de comer... Para hacer buena digestión. Vamos, ok. ¿Quiero ver? Ah, sí se lo voy a comer. Voy a guardar mucho. ¿La revés? ¡Dame! ¡Ay, sí que pasó! Hoy ya le intentábamos a la plaza. Me lo redujeron. Es mi problema. ¿La verdad es que vamos a tocar? Sí, pero ponte tu cabeza. No, no, no. Ah, bueno. Pírate. ¡Pírate! ¡Pírate! ¡Pírate tú! ¡No! 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 ¡Pesa un chingo! ¡Ah! ¡No manches! ¿Quieren ver el resultado? ¡Sí! 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 Bueno, bien, lo hizo bien. ¡Lo ha hecho cumplido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te llamas? ¡Sainy! ¿Puedes hacer un video en martes a las 6? ¡No! ¡No puede ser! En el video pasado, ellos dos son super mejores amigas y aparte son hermanas y se quieren mucho y lo que hace una, la hace la otra. Así es que las reto a las dos a que se acuesten aquí en este charco de agua. ¡Cabechuga! 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 ¡Ay no! ¡Sareta abajo y yo arriba! ¡No mancha! ¡No está bien! ¡Cabeza con cabeza! ¡Reto después a Mariela acostarse también! ¡Uy ya a las 3! ¡Es lo que quiero decir! ¡Ya a las 3 de una vez! ¡Ah bueno va! ¡Bueno amigos pues! ¡Ahorita no estoy bien! ¡Pues ni modo amigos! ¡Lo más importante! ¡Seguro que si nos de gripa! ¡Porque si nos vamos a resistir! ¡Ay! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uy no! ¡Acuéntate! ¡Ya ya 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 ya! ¡Ya ya 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 ya! ¡Uy ya 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 ya! ¡Ay! ¡Cuánto ya! ¡Ya ya ya ya! ¡Madre! ¡Uy ya está todo! ¿Ahora quedan presentadas acá? ¡Ah! ¡Pues muy bien amigos! ¡Esto fue todo por el video de hoy! ¡Espero les haya gustado! ¡Y se hayan divertido mucho! ¡Porque nosotras lo hicimos! ¡Como pueden ver! ¡Estamos jugando con agua! ¡Así que! ¡Así que! ¡Suscríbanse a nuestro canal! ¡Porque realmente! ¡Esto lo hacemos por ustedes! ¡Sí! ¡Así es que! ¡Bye!